La Bella se invita en relación a proyectos de infraestructura, hospitales y otros detalles. Vamos en materia. En efecto, pues todo esto que se está dando aquí, esos cambios... El presidente de la Comisión de Salud en el Congreso Nacional de la República, Wilfredo Sabio, visitó las instalaciones del Hospital Atlántida para dialogar con la directora Silvia Bardales y entre otros por la situación del Seguro Social, donde se necesita construir un edificio nuevo y esto se podría dar a largo plazo, ya que se estaría habilitando el Hospital Móvil en las próximas semanas. Que esta institución ha recibido el apoyo que han convenido por parte del Seguro Social, tanto para la contratación de recursos humanos como para poder atender lo que tiene que ver con insumos, materiales médicos, quirúrgicos y inclusive se está realizando una remodelación de un área para poder habilitar lo que son los hospitales móviles que en este centro asistencial se encuentran ubicados desde el tiempo de la pandemia y no habían sido utilizados para hacer una extensión del espacio físico para poder brindar con mayor calidad y con mayor calidez la atención a los derechohabientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Se ha hablado de la posibilidad de comprar el Hospital Suizo, pero también está la alternativa que ofrece la Alcaldía Municipal de un predio para que se pueda construir un edificio nuevo para lo que sería el Hospital Regional del Instituto Hondureño de Seguridad Social que cubriría toda esta zona del litoral atlántico. Esas son las dos opciones que una vez que se haga la visita de campo por el actual director del Seguro Social, habrá una decisión al respecto. Recuerde que el Seguro Social brinda servicio aquí en la ciudad de La Ceiba a varios departamentos. Tiene que ver con el departamento de Atlántida, el departamento de Colón, Isla de la Bahía, Lloro y hasta de Olancho. Entonces se requiere, es una necesidad, es un imperativo la construcción de un nuevo edificio para poder brindar de la mejor manera la atención a los derechohabientes. Por su parte, la directora del Hospital Atlántida, doctora Silvia Bardales, dice que todo va caminando en buen camino. Realmente estamos abasteciendo el hospital con los fondos que el Seguro Social nos está generando en compra de reactivos, en compra de material quirúrgico para que en los quirófanos no falte nada y los pacientes puedan ser operados con la emergencia o la prontitud que se requiere. Hacer que todo funcione. Y el doctor Sabio pues iba muy complacido de los resultados que le mostramos a través de proyecciones, donde le hacemos ver que esto va caminando y por un buen camino. Este ha sido un informe de Wilmer Montoya para...